Al cierre del mes de abril, los ingresos totales del gobierno estatal mantuvieron una tendencia creciente mostrada durante los primeros tres meses del año, informó la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado. En el periodo enero-abril de 2022, los ingresos totales del gobierno de Nuevo León sumaron 29.157 millones de pesos, 26% más que el mismo periodo de 2021 y 13% por arriba de lo presupuestado. Tan solo en abril, los ingresos totales sumaron 7.954 millones de pesos, 26% más que el mismo mes del año anterior y 33% arriba de lo presupuestado. La dependencia agregó que los ingresos propios compuestos por recaudación de impuestos y pago de derechos crecieron 22% respecto a lo registrado en el mes de abril de 2021 y sumaron 1.784 millones de pesos. Esta cantidad superó en 9% lo programado.